hola qué tal bienvenidos a un nuevo juego vamos a estrenar en el canal este simulador llamado the rail valley para quien no sepa traducir pues significa valle del descarrilamiento aunque nosotros vamos a intentar obviamente no descarrilar en este juego ya que vamos a intentar pues recorrer el mundo y las diferentes vías y estaciones de la manera correcta y bueno es un juego que aún está en desarrollo esto es un early access pero es un early access muy completo es decir ya le he echado bastantes horas ya le eché más bien bastantes horas en sus versiones tempranas pero ahora han estado como un año o algo así trabajando en una nueva versión aún más mejorada y por eso quiero traerlo al canal porque creo que es una buena oportunidad para ver este juego porque ya es a pesar de ser early access es muy completo así que creo que nos lo vamos a pasar muy bien entonces tiene dos variantes bien jugar por libre bien jugar por carrera nosotros jugaremos por carrera vale ok mira esto está bien que te puedas saltar el tutorial pero nosotros vamos a hacer el tutorial para ver que además hace tiempo que no juego ya es lo que he dicho estado como un año sin o más de un año que han estado haciendo esta nueva versión así que no nos vendrá mal repasar los conceptos básicos y así también los vemos antes de empezar vale ok muy bien pues empecemos aquí se puede ver cómo saltan las chispas de la locomotora de vapor el juego nos ofrece diferentes locomotoras aunque como vamos a hacer el modo carrera pues tendremos que ir empezando por las fáciles y yendo después a por las difíciles vale vamos a ver bienvenido a the rail valley vamos a conseguirte una licencia para conducir tres vale 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 o sea me puedo mover con esto giro la cabeza con el ratón obviamente y me dice que con el efe vale con el efe vale con el efe es para movimiento rápido así por saltos ok vale consigue una radio de comunicaciones vale imagino que estará dentro de el hangar este bien se puede correr para no ir a paso de tortuga vale aquí tenemos la radio ok ya la tenemos déjala de nuevo en la mesa pulsando vale es esto aquí los objetos los puedes te los puedes quedar en la mano te los puedes quedar en el bolsillo los puedes volver a dejar al sitio original a ver nos dice recoger el cuadernillo vale aquí nos dice mapa esquemático de las estaciones id de la playa de las playas no sé exactamente qué se refiere con este con este de playas pero bueno pone carga pasajeros un militar playa oficina de la estación punto de servicio vía vía muerta vale todo esto lo iremos viendo vale aquí tenemos la acería vale entiendo que las vallas perdón las playas son eso que pone o sea las vías son la 3s 4s 5s 6 y 7 l y lo que es una playa es la vez que a su vez aquí está dividida en pues otras vías sí ya que ya saltamos a la venta vale dice para colocar con precisión un objeto sobre una superficie mantiene pulsado vale ok joder menudo cuadernillo chaval con la información de las estaciones es enorme vale vale y lo guardo en el inventario vale o sea vale ahora aquí tengo el inventario y puedo seleccionar lo que quiera tira la radio de comunicaciones al suelo vale con caps lock y haz clic vale esto es por si la perdemos bueno intentaremos no perderla pero bueno vale ya puedo conducir el tren así de gratis voy a saltar pulsando espacio ok coloca te en la posición del maquinista para ver la mayoría de controles vale y aquí es para sentarme aunque aquí no hay asiento pero bueno de hecho debería haber cerrado la puerta tal vez alt para activar el modo ratón vale no sé a qué se refiere vale esto es para manipular los interruptores puedes puedes operar tanto en modo ratón como en modo primera persona vale ok esto vale este interruptor controla la energía eléctrica eléctrica qué está pasando vale vale a esto que pone mt vale o sea esto es por al pulsar este botón hay que pulsar los los tres este control enciende las luces de los indicadores y este y la luz de la cabina vale ok vale limpia para brisas aunque ahora no lo vamos a necesitar vale luces delanteras luces traseras aunque tampoco veo que no te lo he hecho no lo vamos a hacer vale para arrancar el modo presión de la reserva de aire vale Vale, esto es el acelerador. Vale, revoluciones por minuto. Temperatura del motor. Ok. Vale, hay dos frenos. El freno independiente. Que es el freno de la propia locomotora. Tubería de freno. Ok. Vale, o sea, la roja, la flecha roja indica el nivel de freno de la máquina. La negra indica el nivel de freno total del tren. O sea, ¿por qué? Porque aquí, esto de los dos frenos, tenemos el independiente que es para los frenos de la máquina. Y el mecánico es para cuando llevemos más vagones para frenar tanto la máquina como los vagones. Por eso aquí tenemos dos agujas. De acuerdo. Vale, el inversor. Esto es para poner hacia adelante o hacia atrás. Aunque ahora hacia atrás no va a poder ser. Desaplicar el freno. Vale, este es el freno de mano. O sea, aparte de estos dos, tenemos el freno de mano. Que es para cuando estacionas la máquina. Pues, a ver. Así. Tengo que acordarme que cuando está liberado, la muesca esta está en el lado izquierdo. Si está aplicado, está en el lado derecho. Vale, pues ahora tenemos la máquina desfrenada. El arenero también importante para controlar. Ahora aquí no va a hacer falta porque estamos en llano. Pero si estuviéramos en subida, para que no patinen las ruedas, hay que echar arena. Vale, vamos a darle suavemente. Vale, nos movemos por primera vez. A ver. He quitado el acelerador porque ahora el tren ya se mueve por sí mismo. Vale, dice que estacionemos ahí. Ah, no. Corras. Ya, ya, ya lo sé. Ya lo sé. Me habías engañado. O sea, pensaba que quería que estacionáramos aquí. Pero no. Lo que quiero es que estacionemos ahí delante. O sea, antes de llegar a esta barrera. Uff. Vale, pensaba que me había estrellado, tío. Porque... Vale, es que es eso. He ido un poco... Me he comido un poco el... En vez de dirigir el tren hacia esta vía, ahora la dirigiremos hacia esta de aquí. A ver cómo se hacía para correr. Así. No, mierda. Mierda. Que he tocado. Ahora. Ahora lo que quiero es quitar la radio. Vale, a ver. Aquí tenemos un vehículo. Vale, este vehículo está descarrilado a propósito, nos ha dicho. Entonces, con la radio... Vale, podemos encarrilar. Vale, aquí, si se nos descarrila algún vagón o una máquina o algo así, podemos encarrilarlo con la radio. A cambio de pagar, pues, un cierto precio, que ahora es cero, porque estamos en el tutorial. Pero cuando estemos en el mundo real, pues, tendrá un precio que será un poco como si llamáramos a la guba, ¿sabes? Para volver a ponerlo en su sitio. Vale, encarrilar por cero. Vale. Vale, ahora hay que encarrilar... Ah, perdón. Ahora hay que dirigir la locomotora hacia el vagón y encarrilarlo. Entiendo que tendremos que cambiar también este desvío, que puedo cambiar manualmente. Perfecto. Vale, he fallado el salto. Vale, hay dos puertas, para si quieres salir por delante o por detrás. Vale, entonces, a ver... Suelto frenos... Tengo que poner el inversor hacia atrás... Para ir marcha atrás. Vale, y ahora, suavemente... Vale, efectivamente, nos cambiamos de vía. Y ahora, a ver si no le damos un golpe demasiado fuerte. A ver, voy a ir frenando. Creo que he frenado demasiado. Bueno, aún avanzo un poquito. Le daré un toquecito de acelerador. Uy, ¿qué ha pasado? Se me ha muerto. Vale, lo he calado. No sabía que se podía calar. Me he abierto la puerta a ver si se veía mejor, pero no demasiado. Aquí no han traducido este diálogo. Bueno, es lo que pasa, que el juego está en Early Access. Pero bueno, básicamente... Vale, ahora sí. Vale, ahora sí. Básicamente, lo que nos decía es que teníamos que venir aquí para hacer el enganche de los vagones. Y que nos agacháramos con Control para pasar aquí. Y ahora hay que recoger la cadena. Engancharla aquí. Enroscar para darle fuerza. Vale, estas son las mangueras de freno que hay que acoplar. Y ahora hay que abrir los circuitos de freno. Esto de los frenos es para que el circuito de freno mecánico frene tanto a la locomotora como aplique los frenos del vagón. Y esto de aquí, con este cable, se pueden conectar varias locomotoras entre sí. Vale, lo que pasa es que ahora no podemos hacerlo, porque se necesita una licencia aparte. Que tenemos que conseguir haciendo misiones. Así que por ahora nos lo comentan, pero... Gran trabajo. Es hora de recoger tus licencias. De acuerdo. Anda, puedo coger un extintor. Por si quemo algo, ¿no? Tendría que haberlo dejado más suavemente. Vale, a ver, mi licencia. Esto no está traducido tampoco. Hemos aprendido cómo movernos, cómo interaccionar con los objetos, cómo operar trenes, cómo cambiar desvíos y cómo enganchar trenes. ¿Qué es lo siguiente? Te vamos a dar licencias y herramientas. Bueno, objetos o herramientas. Vale, nos dan un objetivo de entrega simple. Y después, pues, somos libres de ir donde queramos. Vale, nos dicen que entreguemos esto aquí. Iba a decir, se ha quedado atascada la máquina o algo. A ver, maquinista. A ver, maquinista. Esta licencia otorga acceso a la red ferroviaria de The Rail Valley. Como conductor de trenes. Ahora puedes elegir cualquier pedido para el que tengas licencia. Comprueba las licencias. Compra nuevas licencias para avanzar más en tu carrera. Vale. Vale. Esto es como la Universidad Rey Juan Carlos. Aquí, si te compras un título y ya puedes tirar. Vale. Esto fuera. ¿Qué más? Transporte de carga. Esta licencia otorga acceso a todos los pedidos del tipo transporte de carga. Vale. La entrega de mercancías entre las industrias desde y hasta vías de salida y llegada vacías. Vale. Felicidades. Esta licencia otorga acceso a todas las locomotoras de dos. Usalas con responsabilidad. Y una llave para mi casillero. Que esto no se... Ah. Esto es. Vale. Que tenemos. Mi cartera. Con un dólar. Somos súper pobres. Una brújula. Y el mapa del mundo. Vale. Ahora estamos ahí en... Bueno. No se ve muy bien. Ah. Mira. Si me dan pasta. Dos mil pavos. Mi cartera. Aquí. Tengo que ponerme esto en mejores posiciones. Ah. Vale. O sea. Ahora estamos aquí. Como maquinista ya podéis llevar este tren al cercano puerto de servicio de la acería. Vale. O sea. Nos piden llevar el vagón que hemos pillado que lo llevemos aquí. A la acería. Que es la SM. Que es el steel mill. De acuerdo. A ver. Antes de continuar tenemos que aflojar el freno de mano del vagón. Porque si no arrastraríamos el vagón sin girar las ruedas. Vale. 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 Hace el tren que acoplaste fuera del área del tutorial hacia la acería. Vale. Ahora nos han abierto el camino. Tengo que cambiar este desvío. Vale. Frenos fuera. Marcha adelante. Vale. Vale. Aquí tenemos el límite de velocidad que es de 60. Ahora estamos a 20. Y el blanco azul nos indica que el terreno es llano. Vale. A ver. Con cuidado que no quiero. No quiero reventar nada. Cuando hayas ganado suelta el regulador por completo. Vale. Si es justo lo que he hecho. Soltar el regulador. A ver. Este desvío está puesto mal. Ahora. Vale. Aquí nos dicen que sigamos a 60 como mucho. A ver. La acería. Que es la primera que está aquí. Estamos entrando. ¿Por dónde estamos entrando? Estamos entrando desde el sur. Por lo que entiendo. Porque a ver. Si el norte está allí. Uy. Vale. Ok. Frenar. Ahora aplico el freno mecánico para frenar tanto la locomotora como el vagón que llevo detrás. Vale. Saca el mapa esquemático. Vale. Justo lo que estaba haciendo. Ves el icono de punto de servicio. Nos dirigiremos ahí desde el noreste. Ah, vale. Claro, claro. Yo estoy entrando. Vale. O sea. ¿Dónde tengo la brújula? No. Este no lo pillo. Estoy entrando. O sea. El norte lo tenemos ahora justo detrás. No pilló cómo va esta brújula. O sea. ¿Esto se puede girar? O sea. Sé que estamos entrando desde el noreste. Pero no entiendo por qué. Será. Ah, bueno. A lo mejor es porque la flecha del norte está encima del este. Y esto es lo que nos indica que estamos en el noreste. Hostia, no sé. Qué raro, eh. No acabo de pillar lo de la brújula. A ver. Dice. Presiona F2 para cambiar la cámara. Ajá. Vale. Puedes mover tu ratón. Vale. Vale. Esto es para desacoplar. Para hacer los movimientos rápidos. Que a mí no me interesa. Me interesa la conducción normal. Puedes controlar completamente la locomotora desde la vista externa. Vale. Bueno. Esto es para hacer buenas imágenes o buenas fotos. A lo mejor sí. Pero. Freno automático. Freno manual. Aquí está el regulador. Vale. Cambia la aguja. Pero como vuelvo a la vista. Vale. Ya. Nos ha dicho que íbamos a la vía de servicio. Que es. Esta de aquí. La que lleva la. Punto de servicio. Sí. Entiendo que sí. Que es esta de aquí. De acuerdo. Cambia la aguja. Para ajustar. Sí. Creo que sí. Vale. Los frenos. Hostia. No acabo de pillar. Vale. Aquí. Esto es la presurigación de frenos. Así que tenemos. Uy uy uy. Que me voy hacia atrás. Vale. Esto debe hacer un poco de bajada. Y al soltar los frenos pues. Se me estaba yendo todo hacia atrás. También cuantos más vagones arrastremos. Y cuanto más peso tengamos detrás. Pues. Este efecto. Si estamos en. En pendiente. Será más fuerte. Vale. En el punto de servicio. Vale. Aquí. Parece que los. Uy uy. Que estoy. Que estoy acelerando mucho. Los desvíos. Parece que están bien puestos. Lo que no entiendo es donde tenemos que dejar este vagón. Que va un poco. Va un poco loco. Vale. Este desvío también está. Hacia la ruta de servicio. Vale. Preparado para parar. Así que si no nos comeremos este edificio. A ver. Voy aplicando un poco los frenos. Vale. Vale. Vale, entonces. Apagamos esto. Voy a poder pasar. Sí. Vale. Vale, puedes usar cualquier locomotora que encuentres en el valle. Mira, esta es la que podemos conducir. Y esta, pues, es un bicho bastante más grande, pero necesitamos comprar la licencia. Vale, entonces, entiendo que tenemos que sacar esta de aquí y tenemos que usar esta plataforma giratoria para ponerla en la vía. Vale. A ver, que no estoy viendo. Vale, perfecto. Está correcto. Así que, nos subimos. A ver, lo que hemos hecho antes era activar esto. Perfecto. Sacamos el freno de mano. Hacia adelante. Vale, creo que no me dejo nada. Vale, a ver, con mucho cuidado, que aquí se acaba la vía y no hay nada para frenarnos. Vale, pues, la hemos situado en el centro de la plataforma giratoria y ahora tenemos que hacerla rotar para encarar a esta vía de aquí. Vale, falta un poquito. Perfecto. Vamos a enseñarte la oficina de la estación. Ve allí a pie. Recuerda que puedes usar el salto. Vale, pero iremos a pie. Que queremos hacerlo bien. Vale, ese edificio de allí es la estación. Bueno, la oficina de la estación, perdón. Vale, y esta es la acería. O sea, se puede ver aquí cómo van trabajando el acero. Y mira, aquí ya empezamos a ver trenes cargados con barrotes. A ver, la oficina. Vale, nos regalan 100 dólares. Vale, aquí hay que pagar el mantenimiento. O sea, vamos a tasas. Joder, ya me cobran un huevo, tío. La L51. Que es la locomotora que hemos dejado. Vale. Ah, solo 100 dólares. Pensaba que eran los mil y pico esos. ¿Dónde está la cartera? Vale. Y confirmamos. Vale. Entonces, ahora nos piden... Creo que esto significa que ya ha acabado el tutorial. Y que elijamos un modo de dificultad para nuestra carrera. Estándar, pero veo una experiencia balanceada, pero con varias funciones de accesibilidad, como el salto rápido o la vista externa. Confort. Vale, esto es lo mínimo realista. Hace la experiencia lo más realista. Mucha paciencia y concentración. Vale, vamos a pillar realista. Hemos venido aquí a jugar. Ah, lo que pasa es que... Bueno, no tendremos la vista externa. O sea que no vamos a poder tener... No sé si pillas realista o estándar por el tema de la vista externa. Más que nada para que no sea un rollo estar todo el rato viendo el tren desde dentro. Lo que pasa es que la realista me mola más. Hombre, a ver. Siempre podemos pillar la estándar. Y después usar mínimamente las funciones. No sé. Es que me molaría hacer la realista. Venga, qué demonios. Hagamos la realista. Que al fin y al cabo es un simulador. O sea que... Es un simulador, por lo tanto... Pues vamos a hacerlo realista. Y si necesitamos imágenes del tren desde fuera, pues... Lo haremos desde fuera. Vale, cuando estés listo puedes obtener tu primer pedido de entrega aquí. Encuentra uno con el que tengas licencia. Vale. Esto es porque... A ver, ¿dónde está? Maquinista. Transporte de carga. Transporte de carga, pero es transporte de mercancía. O maniobras, transporte logístico. Pedido de entrega. Vale, entiendo que será lo del transporte de mercancías. Pero... Vamos a ver las licencias. Maquinista, transporte de cargas, maniobras, mando múltiple, servicio manual, transporte logístico. Va, no sé por qué el transporte logístico es transportar vagones vacíos. No entiendo muy bien por qué cuesta tanto si es para transportar vagones que no dan nada. Vale, servicio manual. ¿Qué es esto de servicio manual? Longitud de tren 1. No lo pillo. A ver, D6. Esta es la otra locomotora, la locomotora grande que hemos visto. 200.000 cuesta esta licencia. DM3 30.000. DH4 50. S06. Cope, ¿cuántas locomotoras? Uh, pedidos simultáneos. Vale, esto no sería bien porque así podríamos hacer más de un contrato a la vez. Por ejemplo, si tenemos que llevar dos contratos al mismo sitio, pues enganchamos los dos y los llevamos. Longitud de tren 1. Vale, esto es para llevar trenes más largos. Por ejemplo, este de aquí requiere la longitud 1. Y nosotros no podríamos hacer este contrato porque no la tenemos. Podríamos hacer este de aquí, por ejemplo, que son tres vagones. A ver, ¿qué más? Longitud de tren 2. Materiales peligrosos. Uf, materiales peligrosos 3. Militar. Militar 2. Militar 3. Y ya está. Vale, estas son todas las licencias que tenemos. ¿Tasas? No sé. No. Las del tutorial, pues, no cuentan. Vale, pues aquí tenemos el mapa. Estamos en la acería. Ah, puedes insertar el pedido. Vale. Usar sofás, camas para dormir. Ah, mira esto. No lo sabía. Vale, esto es por si cae la noche y no quieres conducir de noche. Pues... Vale. Es que esto del día y la noche, también los cambios meteorológicos que aquí están. Todo esto es nuevo. Es de las cosas nuevas que han introducido. Entonces, no sabía que eso pudiese adelantar la hora. Pero bueno, creo que lo dejaremos aquí, ya que, bueno, hemos hecho todo el tutorial. Ya sabemos cómo conducir. Y en el próximo vídeo, pues, vamos a hacer una entrega. Bueno, a ver, obviamente va a tener que ser algo fácil porque tenemos la licencia pequeña. Pero bueno, ya será nuestro primer contacto con una misión de verdad en el juego. Así que, espero que nos sigáis en esta aventura por The Rail Valley. Y nos vemos en el siguiente vídeo con nuestra primera misión. Así que, ¡hasta pronto!